Cuando fue a cabecear, fue con el codo muy cerca de la cara del arquero de Rosario. Urquiza le pega fuerte hacia el campo rival. La pelota deriva para Moralejo. Moralejo para Marino, que es la salida permanente de esta tarde de All Boys. Para Fabio. Vamos Fabio, vamos que vos sabés. Lateral que favorece a All Boys. La jugada, la cambia de pierna. Viene el centro, la toma Blanco. La lleva Blanco, le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de All Boys! Media vuelta que deja sorprendido, tirado en el piso al arquero Arrabal. Media vuelta de Blanco, ese delanterazo que tiene el Boys. Cercano al área, le pegó de media vuelta y la pelota fue a descansar al fondo del arco. El Boys, uno. Argentino de Rosario, cero.